¡Contemplen los errores! ¡Prepárense a enfrentar la fuerza más destructiva que haya pisado este o cualquier otro mundo! Tomará solo un minuto, y pueden conversar entre ustedes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Este es... ¡Oh, espera! ¡Hay uno más! ¡Tales, ven! ¡Nos uniremos al circo! ¿Tales? ¡Tales! Debería funcionar. ¡Oh, vamos! ¡Inútil pedazo de basura! Mi musculoso amigo, eres formidable con tus puños, pero... ¿Alguna vez has pensado en... ...usar tu cabeza? ¡Usar mi cabeza! ¡No son suficientemente fuertes! ¡Él es amabilísimo y honestísimo! ¡Fuera salvada, Orbot! ¡Apaga tu diálogo interno, tonto! ¡Sólo muestra la película! ¡No! Si no podemos decidir quién está a cargo, nos dividiremos. ¿Quién quiere estar en mi equipo? ¡Genial! ¿Y quién quiere que Knuckles dirija el equipo Amy? Amy, dirige el equipo Amy. Knuckles, dirige el equipo Knuckles. Espera, ¿hay un equipo Knuckles? ¿Puedo estar en ambos equipos? ¡No! Debemos elegir un lado, Tails. ¿A quién elegirás? Amy... ¡Oh, Amy! Aún no entiendo cómo funciona esto. ¡Ayuda! ¡No puedo! ¿Qué es eso? Oye, Tails, ¿tu casa está... ¿Rodeada por las locas trampas de Sticks? Sí. Sonic, ¿qué hay contigo? ¿Me dejaron colgado? No, yo no he notado nada. En realidad, ahora que lo mencionas. Mira, Knuckles, cristal de la montaña Cheyenne. Perfecto para construir una hiper-exometáfora, ¿no crees? Ah, ¿qué dijiste después de Mira, Knuckles? No, yo no he notado nada.